A tres días del cambio de la mesa directiva del Congreso del Estado y de la Junta de Coordinación Política, los diputados panistas siguen sin ponerse de acuerdo sobre el legislador que presidirá la Jucopo. Todos, excepto el legislador José Antonio Zapata Meraz, dijeron que les interesa presidirla. Zapata Meraz se descartó porque él va a la comisión de vigilancia que deja vacante Mariternández Correa. No, no, yo no, muchas gracias. Sí, claro, gracias, pero no gracias. El primero en levantar la mano para encabezar la Junta de Coordinación Política fue el diputado Rubén Guajardo Barrera. Surge como el más probable a ocupar la presidencia de la Jucopo. Sin embargo, dijo que este cargo deberá ser acordado y plenamente consensado entre sus compañeros, por sobre todo propuesto por el dirigente de su partido, Juan Francisco Aguilar Hernández. Sí, no puedo negar que me interesa primero ser candidato a un parlamentario y después, en ese caso, pues en el segundo año le toca al PAN presidir la Junta de Coordinación Política. Quien debe de decidir es el presidente del partido, que en este caso es Juan Francisco Aguilar. Como ustedes saben, hubo una modificación a la ley orgánica para que los diputados sometan a votación quién es el coordinador. Rolando Gerbelara también levantó la mano para la Jucopo. Si así lo deciden mis compañeros, si yo les quiero que yo sea, yo soy. Cabe señalar que el nuevo coordinador de la fracción parlamentaria del PAN podrá ser titular de la Jucopo. Sin embargo, aún no se sabe con certeza quién podrá sustituir en la coordinación de los blanquiazules a Rolando Gerbelara. El único que prácticamente está asegurado en la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado es el diputado priista Martín Juárez Córdoba. El legislador del tricolor sustituye a la panista Sonia Mendoza Díaz. Cuando uno decide ir a buscar el voto, sabe que el espacio al que va no tiene todas las condiciones en ocasiones y ahí es donde hay que generar la imaginación. Hay que generar las condiciones para poder atender. Habrá que encontrar los mejores elementos para coadyuvar y que le podamos atender a la ciudadanía. En entrevista, el diputado Rubén Guajardo Barrera dijo que su propósito de llegar a la presidencia de la Jucopo es poner orden en la administración de los recursos y evitar los excesos. Creo que los recursos no debe haber ningún problema en que se gasten, pero se deben de gastar de manera correcta. Entonces, creo que en ese esquema lo que tiene que hacer la Junta de Coordinación Política es tener un gasto responsable, transparente y que se justifique bien ese gasto que tenga el Congreso del Estado. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.